Bienvenidos al sur Somos alegres, somos culturales Somos andinos, pura sabrosura Bienvenidos a esta fiesta Donde el humo del volcán se calienta Comparsas tambores, brindar por los amores Comparsas tambores, destrapa y los licores Bienvenidos al sur Dice lo que somos Las bobos lindas bailamos con todos ¿Quieres un trago? Sí, también Lo estamos pasando Ya lo ves, seguimos la fiesta Esa sejate que no te molesta Bienvenido al sur, vamos a gozar Ponte ropa vieja para parrotear Ok, somos la raza de todos los colores El sur, la cuna de todos mis amores Colombiano, colombiana Vamos a gozar de esta fiesta bacana Comparsas tambores, brindar por los amores Comparsas tambores, arriba los licores Bienvenidos al sur Guarapo aguardiente, la fiesta está caliente Guarapo aguardiente, la fiesta está caliente Guarapo aguardiente, gozando está mi gente Eso está tremendo Y eche pa' allá, y eche pa' acá Eh, 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 eh Y eche pa' allá, y eche pa' acá Eh, 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 eh Y eche pa' allá, y eche pa' acá Eh, 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 eh Dice lo que somos Las bobos lindas bailamos con todos ¿Quieres un trago? Sí, otro También estamos pasando bien Ya lo ves, seguimos la fiesta Esos rejales que no te molesta Colombiano, colombiana Vamos a gozar de esta fiesta bacana Comparsas tambores, brindar por los amores Comparsas tambores, arriba los licores Bienvenidos al sur Arriba, mi gente Se siente caliente Andinos, latinos El sur, presente